Hola, bienvenido a esta serie de contabilidad administrativa para tu negocio. Mi nombre es Luis Lazo y en este video estaremos hablando sobre la clasificación de costos. Como lo platicamos en nuestro anterior video, uno de los primordiales objetivos de la contabilidad administrativa es el control, este con el propósito de tener información efectiva para la toma de decisiones. Pero para poder tener un buen control de nuestro negocio, primero necesitaríamos tener bien definidos y clasificados todos nuestros costos. La clasificación de costos es muy importante, ya que esto nos permitirá tener una visión global de dónde están saliendo todos nuestros costos y qué área de nuestra empresa necesitará nuestra mayor atención si es que los costos de ahí son los más fuertes. Un negocio no puede ser rentable si no tenemos bien controlar los costos y gastos, ya que estos fácilmente se pueden salir de control y comerse nuestras ganancias. ¿Qué son los costos? Los costos son todos aquellos gastos o inversiones que se tienen que hacer para poder producir o comprar nuestro producto, prepararlo para la venta, operar nuestro negocio y efectuar la venta de tal producto a un cliente final. Los costos se pueden clasificar de diferentes maneras dependiendo del propósito de la información que querremos reportar. En nuestro caso, estaremos clasificando los costos de acuerdo a la función en la que incurre. Todos los costos se pueden dividir en cuatro categorías principales. Costos de producción, que incluyen costos de materia prima, costos de mano de obra y gastos indirectos de fabricación, costos de distribución, costos de administración y costos de financiamiento. Cada una de estas clasificaciones de costos tiene sus propias implicaciones y mediciones con respecto al producto que vamos a vender. Ahora, iremos de una por una para entender bien qué se clasifica dentro de cada una. Costos de producción o costos de venta. Los costos de producción son todos aquellos costos que surgen tras el proceso de crear o comprar el producto que estemos vendiendo. Además de estos costos de producción, existen otras tres categorías en cuales hay que dividir los costos adentro de esto. La primera es la materia prima. Esto incluye la compra de un producto principal que necesitaremos para crear nuestro producto final o así comprarlo ya hecho. Por ejemplo, tomemos una pequeña panadería que hace sus propios bolillos y los vende al público. Esta panadería tiene como materia prima la compra de masa y harina que necesitará para hacer sus bolillos. Todo aquel otro ingrediente que sea primordial para la creación del producto también se considerará como materia prima. Importante recordar también que aunque tú estés revendiendo un producto que ya esté terminado, la compra de esta mercancía para inventario se considerará también como materia prima. La segunda categoría dentro de aquí es la mano de obra. Aquí incluiríamos los costos de los trabajadores que realicen directamente el producto o servicio. Para nuestro ejemplo del panadero, los costos de mano de obra incluirán la nómina del panadero que está haciendo los bolillos. Gasto indirecto de fabricación. Aquí incluiremos todos los costos que corroboren en la realización de nuestro producto, pero que no son ni materia prima ni mano de obra. Estos costos aún impactarán ya que son necesarios tener para la producción, pero no son directamente relacionados a la creación del producto. En esta categoría incluiremos costos como el recibo de gas que se ocupa para hornear los panes, el recibo de luz que se ocupa para poder tener luces prendidas y operar los hornos eléctricos. La siguiente categoría es costo de distribución. Estos costos son todos aquellos que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el cliente. Por ejemplo, aquí tenemos incluyendo el costo que paguemos a un repartidor, el costo de mandar nuestro producto por el correo, o también todas las comisiones que paguemos a un vendedor, ya que esto es un gasto de venta que necesitaremos pagar para poder concretar una venta y llevarlo al cliente. La siguiente categoría es costo de administración. Estos costos son todos aquellos que son relevantes al área administrativa de la empresa. Esto incluye los sueldos de los gerentes y trabajadores administrativos, costo de teléfonos o internet, costo de renta local, costo de mercadotecnia y demás. Por último, tenemos los costos de financiamiento. Estos costos son todos aquellos que originan por el uso del recurso ajeno, por ejemplo, intereses que haya que pagar al banco por un préstamo u otros financiamientos. Aquí no se considera todo el monto del préstamo, sino solamente el costo del financiamiento como los intereses o cargos extra. Ahora que tenemos bien definida la clasificación de todos nuestros costos, podemos tener un amplio panorama de todas las áreas de nuestro negocio y poder analizar de dónde están saliendo los mayores costos para así poder tomar medidas correctivas o decisiones estratégicas. Es importante recordar que debemos asegurarnos de capturar cada costo en su respectiva clasificación para poder así siempre tener la información estratégica al momento y correcta. A lo largo de esta serie, podremos tomar esta información que hemos creado para poder hacer presupuestos para el control de estos costos, comparativas y proyecciones de ventas. Esto es todo por este video. Espero les haya gustado y los quiero invitar a que nos acompañen en nuestro siguiente video titulado Comportamiento de costos para poder aprender sobre una manera más intuitiva de cómo diferentes movimientos en nuestros costos pueden afectar nuestra utilidad. ¡Nos vemos!